Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa, en el mejor mapa de Colombia realizado por Adrián Y pues hoy amigos estamos en una parte de la nueva actualización, por acá tenemos este Buscar S1, motor Scania amiguitos El cual fue desarrollado por Javier Todapanta y actualizado a la 1.38, ok amigos aquí les enciendo el motor Para que ustedes aprecien la media belleza de motor, no tiene el motorcito ese de siempre que era todo el sonidito, era todo maluco No señores, tiene el que es, por acá pues rápidamente vamos a ir al interior del vehículo Vamos por acá a encender esta, ahí está, todo perfecto, pero entonces amigos antes de arrancar quiero modificar esto por aquí Listo, ahora sí, ahí lo tenemos, iluminación al 100%, ok, tenemos esto, ahí está, apagamos luces de alta Y bien amigos, sin más decir, pues les voy a mostrar la ruta del día de hoy Vamos a ir desde Zupia, pasamos por Río Sucio hasta llegar a Guatica Ese es el destino del día de hoy, 34 kilómetros de recorrido, por allá arriba van los pasajeros ya Ok, no les he mostrado el interior, entonces vamos a mostrar el interior rápidamente Buenas, buenas, buenas señorita Acá tenemos el interior del vehículo que pues básicamente ustedes ya lo conocen Está perfectamente bien, cada uno con su pantallita por acá Por acá tenemos la cafetera Y ahora sí, Fallet, sin más decir, encendemos nuestra webcam Y le metemos primera y nos fuimos Empezamos a arrancar, ahora sí Ocho velocidades trae este bus Bueno, ahí les voy dejando el dato para que ustedes se vayan dando cuenta de absolutamente todo eso Ay amigos, lo que siempre se me olvida Es que últimamente el volante, tengo muchos problemas con él Bueno, no problemas, es que lo que pasa es que en un juego sirve, en otro no Y acá estaba desconfigurado Y adivinen que se me olvidó configurar nuevamente Los benditos direccionales Nuevamente se me olvidó configurar eso Pero bueno, no importa, saben que aquí me siento como si fuera en una silla normalita Uy amigos, se ve súper, en una silla súper bajita Ok, empezamos por trocha Hoy vamos a detallar este mapa bien Saben que este mapa me da, a mí me da como, me transmite como esa alegría grabar acá Porque, pana, este mapa lo sorprende muchísimo a uno Vamos a ver con qué carajos nos encontramos por allá en la carretera Que vamos a decir, wow, qué fantástico Como siempre, ¿no? Uy, tiene un freno de motor Una belleza Ahora lo ponemos a rugir Obviamente por acá toca un poquito suave, amigos Abierto a Panta Abajo en la descripción del video les dejo el link del contacto de él Si quieren adquirir estos maravillosos buses que él hace junto a su compañero Jimmy creo que se llama Que es realmente fantástico el trabajo que hacen ellos dos Les quedan muy bien hechos estos vehículos Muy recomendados Tienen más carros, amigos Tienen buses Tienen la Jino 500 Y ahora que ellas me explicaban en los comentarios Lo que pasa es que Javier le gusta el Jino Porque en Ecuador es muy visto el Jino Y sí, es verdad Me puse a mirar eso Y Jino es mucho de allá Y eso Y Jino es buen carro, amigos Jino es una muy buena marca en realidad Ok, acá vamos a disminuir otro poquitico Aquí estamos No viene absolutamente nadie Parce, qué bus tan maravilloso Qué bus tan maravilloso Ok, por ahí no voy a encender el direccional Porque pues obviamente voy a seguir derecho Puedo seguir derecho Ok Primera cosa impresionante, amigos Primera cosa Tenemos una chiva parqueada Ok, miramos de lado de allá No viene nadie Segunda cosa Que es como lo más fantástico de la historia, ¿no? Las tienditas Vean, las tienditas Y por allá está la señora Tercera cosa Vean la carretera Típico pueblito, papi Que está en el olvido O que tiene por ahí las carreteras en arreglo Que yo creo que es lo que está sucediendo En este preciso momento Está en arreglo todo esto Y vean los huecos Vean las llantas como caen a los huecos Lo más de chévere, amigos Lo más de chévere Y acá encendemos nuestro direccional Miramos que ya hemos pasado Listo Por ahí Vean, amigos Vamos a detallar muy bien esto Uy, creo que allá ¡Ay, allá hay un montallantas! ¡Ay, guapucha! Sí, sí, sí Un montallantas Por ahí está el burrito Y por ahí tenemos las camionetas estacionadas Y empezamos a meterle cambios a esto Ahí está Uy, ¿qué fue lo que miré acá? ¡Uy, vea el jeep cargado de plátanos! ¡Vea! ¡Se arrienda! ¡Ay, típico de Colombia! Estos arbolitos así pintados de blanco También es muy típico de Colombia ¡El campero! ¡El campero, papi! Vea el campero allá Que por cierto me decían en los comentarios Que los trajera ¡Hágale, hágale campero! Que lo quiero ver Eso, eso, eso Que los trajera al canal Pero pues bueno, amigos Tocará decirle a Javier y a Jimmy Que hagan un mod así Y pues bueno Ustedes ya ahí mirarán Si les gusta o no les gusta Pero yo creo que sí Porque esos carros siempre son Muy bien hechos Nos fuimos con nuestro S1 Ahí vamos Metiéndole séptima Y empezamos a meterle acelerador No olviden, amigos Abajo en la descripción del video Les dejo mi Instagram Donde siempre les informo Cositas personales Que me suceden por ahí También les dejo el link Para que vayan y me sigan ¿Vale, amigos? Para que vayan y me sigan Y también les dejo el link De mi canal de Twitch Donde próximamente Todos tus videos Serán grabados en vivo Y ojo por ahí Que por ahí les voy a hacer Una historia De qué pasó con GTA V Del por qué no han habido Más directos Y todo eso Cuando regresamos Entonces pendientes A mi Instagram Abajo en la descripción Ahora sí Les dejo escuchar Por fin el motor Del vehículo Papi, pero Achiva adelante No tiene guardabarros La carretera se ve en buen estado Pero en realidad Tiene ciertos bachecitos No sé si los alcancen A ver Que hace que Uy, el carro se caiga Que el carro vea Que el carro Se meta la llanta ahí Y hay muchas carreteras En Colombia Así, amigos Y nunca había pasado Por un mapa así Primera cosa sorprendente Del día de hoy Uy, amigos Ya me metí mucho Ahí al pasto Lo que me gusta De este mapa, amigos Es que No sé Si Adrián Tenga O sea No, es que No, no, no No es de dudarlo Adrián tiene una creatividad Amigos Y una manera De ver las cosas De Colombia Que Que No a cualquiera Se le da Por lo menos Lo del montallantas Las dos llanticas Ahí Lo de la chiva Lo de los semáforos Que eran pintados Blancos Perdón, perdón, perdón Amarillos Con rayas negras Eso fue las primeras cosas Que yo miré acá Lo de meterle trocha Pero trocha de verdad De lodo Que se viera como el barro Todo eso siempre ha sido Pues Siempre lo he visto De primero Aquí en este mapa Entonces En realidad Me sorprende muchísimo El trabajo de él Cada vez Lo de las tienditas Con las sillas rimax Que las casas No parecen de pesebre Se ven excelentemente bien Todo eso amigos O sea Se ven casas Es que El mapa Yo acepto Si que se le demoró Un poquito Las actualizaciones Pero es que amigos Cuando llega la actualización Uno dice No, con razón Con razón Se demoró tanto En entregar Con razón Se demoró un par de meses En entregar Sabiendo que vea La calidad Que entrega amigos O sea ¿A quién se enoja? Vea Si es fantástico Uy amigos Pero toda la carretera Así Ya ve Estamos graves Colombia Ay ¿Qué carajos hice? Ay Lo metí en primera Ah Tocó bajarlo La verdad Que este carro No corre mucho No Gracias por ver el video. 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 Escuchando a su Vicente Fernández, escuchando a Rafael Orozco, papi, diomedes Díaz, lo que ustedes quieran poner en su buen bucecito, pana. Y se van escuchando música lo más de relajado y lo más de sobraditos. Entonces yo les recomiendo muchísimo este mapa y esos mods. ¡Suscríbete! 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 Papi, apenas hay una red, te adelanto este mapa, voy a encender de una vez el direccional. Uy, no, pero es que no se puede Adelante, adelante Tenemos una No me voy a pegar tanto porque veía ¿Ya ven por qué no me tenía que pegar tanto? ¡Vamos! ¿Qué dice ahí? Departamento de Risaralda ¡Ok, amiguitos! ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ok, 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 ok Giramos aquí en esta parte Con cuidadito, las curvas que vienen son bravas Entonces vamos a bajar una velocidad más Menos, perdón Batemos esta para meternos En un buen cambio a la palanca Como les decía en el video de ayer Que por cierto, les pido disculpas Que no llegué a mi destino Bueno, los que no se lo han visto Yo les recomiendo que vayan y se lo vean Porque en ese video no terminamos Fue debido a un dolor de cabeza terrible Que tenía, amigos Y a pesar de que no lo hice notar Desde un inicio Porque estaba como con esa actitud Yo siempre de feliz, de contento Porque como les digo Yo después de que sea por ustedes O sea algo relacionado con YouTube O me afecta mucho O me importa mucho Entonces cuando estoy grabando Precisamente me importa mucho Que todo quede excelentemente bien Pero ayer, amigos Me pasaron 30 mil problemas Creo que desde un inicio Se notó cuando me fui al barranco Y no me dio risa Porque estaba como en ese estrés De que quería que las cosas salieran bien Y precisamente cuando uno quiere Que las cosas salgan bien Las cosas no salen bien Entonces es un poquito complejo Esa situación, ¿verdad? Es un poquito complicada Pero bueno Hoy ya estamos bien Gracias a Dios Y pues aquí vamos Dándole, dándole pierna Dándole pierna Ya se me pegó eso de Alex Taborda, Dios mío Eso de dar Dándole pierna Dándole pierna A la guapa Solo que le da pierna A la guapa Yo a los buses A camiones Es mi parecer O quiere llover A buena hora Le metí el freno motor 30 kilómetros por hora Zona de personas Ay, esperen Esperen, esperen, esperen Antes de Antes de Yo quiero hacer algo Opciones Teclas y botones Esperen, esperen, esperen Amigos Yo sé, yo sé Pero quiero subir Bajar ventanilla Subir Ventanilla Izquierda Con 7 Bajar ventanilla Izquierda Esta con 8 Y bajar la ventana Bueno, no importa Lo hice al revés Quedaron Pero sí quiero ver esto Ah, ok Creí que teníamos Esa animación también Creí que teníamos Eso, amigos De la animación De los De los vidrios Pero no Por el momento Todavía no se tiene Pero sí tenemos La animación De la puerta ¿Vale? Esa sí la trae No importa Esplode Fíjate Eso, pero no Un poquito Desde la Ebón Vuelvo Fíjate ¿Qué es esto? ¿Un peaje? ¿Qué carajos es esto? Esto yo sí nunca lo había visto acá en Colombia, amigos Ok, sí, sí era un peaje Ve, yo nunca había visto un peaje así Bueno, pues en un mapa de Colombia, por así decirlo Encendemos luces, pero no luces altas Luces bajas, porque las altas sobran Qué bueno que llueva en los trayectos, ¿no? Siento que... ¡Ay, cuepucha! Ay, espere, amigos Espere, me quedé con la palanca en la mano ¡Amén! ¡Ahí sí! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empieza a sonar como la suspensión por un momento del carro Y me da como ese susto a mí Uy, amigos, nos llovió durísimo Llovió duro, pasajeros Ok, acá tenemos también una parte Apagamos esta lucecita del interior No sé por qué carajos la prendí Y no me había dado cuenta de eso Ok, ya por allá se tiene que ver el pueblito, ¿no? Bueno, más o menos No cargan todavía Ay, perdón, 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 perdón Me salí, me salí, me salí Ok Adelante tengo una salida A la derecha Entonces aquí voy a tratar de Tenerla con su avena Acá toca suavecito en esta parte, amigos Toca aquí suavecito Ahí está Uy, amigos, ni así Ahí pasa Y no sé cómo le hacen los conductores para dar ese tipo de vueltas Pues de más que les toca abrirse así, ¿no? Porque pues no veo que otra solución le encuentren Uy, huepucha Uy, amigos, cuidado, cuidado, cuidado con esta parte La verdad yo nunca había venido acá Y tampoco creí que fuera así de complicada la entrada Ah, ok Es que esto A esto le hace falta Ay, yo no sé si Adrián me dijo que yo por acá no podía venir Porque a esta vaina le hace falta Perdón, Adrián Qué vergüenza Eh, debí irme hasta Anserma Y no venir hasta este punto Amigos Como les dije Menos mal desde un inicio les dije Que esta parte no estaba terminada Y que le faltaban algunas señalizaciones Es más, siento que en cualquier momento me voy a ir al A, abajo Y, y perdón Perdón, en realidad no pensaba venirme hasta por acá Pero... Y me faltó revisar Es que siempre Amigos, cuando uno no hace las cosas Es cuando le sucede Por lo menos hoy tengo un... Sí, amigos Es que está muy solitario O sea, realmente no tenemos nada Entonces para no ver esto Vamos a hacer algo muy real acá En este momento Goto Anserma Vamos a irnos hasta Anserma Ok Veníamos desde este lado Vamos a hacer esto Porque no, no, no veo otra, otra solución Más, más digna Y que vamos a suponer que no llegamos allá Sino que llegamos por acá ¿Vale? Entonces ahí les dejo Esperen, a ver Vamos a marcar bien el mapa Entonces En esta parte Le damos restablecer Y creo que aquí tenemos el terminal Que la terminal Que está ahí Cerquita A un kilómetro Sí Es que quería ir a ese pueblito Pero no, no miré antes O sea, no miré antes Y sí, en realidad me podía meter por ahí O simplemente me tenía que quedar quieto Ahora sí Uy, vean esos baches Vean, 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 vean Vean, vean, vean Como soy tan despistado Vean las construcciones Las casitas por ahí No, amigos Todo muy bien hecho La magría de la muerte Teodahotica Muchas gracias La magría de la muerte Y Y Los Es Un Ok, en esa parte es donde se estacionan Los buses que van a salir Eso me lo dijeron ahora que ya hacen los comentarios Y para que luego no digan que Falecito no lee comentarios Estas son las taquillas, creo que le llamaban ahí Y en esta parte es donde se estacionan los buses Que apenas llegan, ahí giro Uy, parce que calculo tan perfecto el que le hice yo ahí Ah, vea Ay, pero ahí no paso, ahí no paso Uy, amigos, que le casco al otro Digamos, este Omega apenas llega Y aquí me tengo que estacionar Justo en la línea Venga, pero que llanta se está subiendo Ahí está Perfectamente Bien estacionado Y amigos, ahora sí Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy en realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Y pues bueno, los pasajeros que desciendan, hombre Que desciendan Esto ha sido todo Chao, chao, amiguitos Chao, chao Ahí les saco el cambio de luces Gracias 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 Gracias.